¡Hola, hola! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este podcast, al podcast más chismoso de todo el condado. Yo soy Pau Sánchez, tu conductora del día de hoy, y hoy estoy acompañada de muy, muy buena compañía, amigas y amigos. Una chica que me cae súper bien, una chica súper talentosa, súper agradable. ¿Qué les puedo decir? Una artista guatemalteca. Ella es nada más y nada menos que... ¡Stefani Celoya! ¡Stefani, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Feliz Pau de estar por acá. Por fin se nos dio, así que contenta. Por fin se nos dio. Lo venimos planeando desde más o menos el año pasado, yo creo que por estas fechas. Por estas fechas. Porque justo había sido este concierto donde traen varios artistas, entonces estuviste ahí y platicamos así como a ver. Y dijimos, hay que hacerlo, hay que darle, pero bueno. Lo bueno toma tiempo mucho, así que aquí estamos. Hace un año se viene cocinando este podcast, así que definitivamente va a estar bien preparado. Así que hoy traemos de todo. Hay que tener toda una receta bien... Receta de lo bueno, amorosa, desamorosa, todo. Bueno, Stephanie, de verdad que muchas gracias por estar acá. Bienvenida, de verdad que qué gusto tenerte por aquí. Amigas de míos, si ustedes no conocen a Stephanie, es una artista guatemalteca muy buena onda, con muy buena música. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo. Ya sabes cómo funciona un poquito este podcast. Más allá que hablar de tu carrera, queremos conocer ese lado oscuro, ¿no? Ay, ay, ay. O este lado más personal. Espérenme, que ya me puse nerviosa. Este lado más personal. Tú y yo que ya veníamos hablando un poquito de tu relación amorosa y de este rollo de cómo para ti ha sido un poco difícil escribir música, porque has tenido una relación de 15 años con tu pareja y ya con un bebé y con otro en camino. Dios mío, ya me reveló toda la edad. No, sí, la verdad es que mira, gracias a Dios me ha ido bien en el amor. Por favor, he vivido de todo, he aprendido mucho, la verdad, a lo largo de los años, pero sí, mucho de lo que escribo ha venido de eso. Y aprendí también a componer de otra gente, o sea, de historias que oía de mis amigas, de cosas que me pasaron a mí también de pequeña, que hasta hoy en día me recuerdo y digo, bueno, voy a hacer una canción de ese tema. Y la verdad es que me di cuenta que la música no tiene fronteras. Pues es lindo poder escribir en general, pero cuando escribís de algo propio, como es mi experiencia y lo que yo he vivido, creo que la gente lo puede sentir porque es algo como muy real. Entonces, canciones de amor, si queremos escuchar sobre canciones de amor, nos vamos a tus canciones porque ahí está la fuente confiable. Sí, la verdad es que a mí me encanta. Saben que cuando empecé a escribir de cosas que yo decía, si quiero dejar algo en mi música, quiero que sea cosas que he aprendido, que he vivido, que a otra gente le puede servir, que alguien la escuche y diga, ala, yo esto me acuerdo de este momento en mi vida, pasé por esto. Entonces, para mí eso es la música. Yo creo que la música te lleva a revivir los mejores momentos en tu vida. Y qué lindo cuando alguien me escribe, al escuchar esta canción y me hizo pensar en esto. Y me llegó al corazón. Sí, yo siento que hay canciones como que las escuchas y decís, yo viví esto. Ajá. Es como que si yo hubiese escrito esa canción. Es mi canción. Es mi canción. Ajá. A ver, Estefanny, entonces hablemos un poquito de amor porque claramente en eso tenés experiencia. Y yo siento que como que muchas de nosotras es así como, madre, pero como una relación de 15 años. ¿Cómo se le hace? ¿Cuál es el secreto para tener esa relación tan linda que hasta hoy tenés? Como ya les mencionaba, ya con un bebé, otro bebé en camino. Ya tenés un niño, ¿verdad? Y ahora viene la niña en camino. Y ahora viene la niña, ajá. Ok, 15 años de relación. ¿Cuál dirías tú que es el secreto para tener una relación de tantos años? ¿Qué ha sido lo que a ti te ha funcionado? Obviamente no es una sola situación, pero... Mira, yo creo que la verdad nunca pensé. O sea, estoy honesta. Yo cuando me enamoré la primera vez, no entré diciendo, ah, esta va a ser la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Aunque sí, porque uno siempre lo piensa de niña. Yo era bien chiquita, tenía 15 años cuando arranqué con él. Y creo que si algo ha ayudado a que la relación dure y dure con el mismo amor, la misma intensidad, es que cada uno como que ha podido florecer y convertirse en la persona que uno quiere ser, no por el otro cambiar, sino que creo que los dos nos hemos dado el espacio de ser lo que somos, de soñar en grande, de empujarnos a ser nuestra mejor versión y sobre todo ser amigos. Yo creo que a veces en las parejas, creo que vivimos rodeados de paradigmas de cómo tiene que ser una relación, de cómo es la novia perfecta o la esposa perfecta o la mamá perfecta incluso. Y creo que la vida no es así. O sea, cada quien puede crear su propia receta de lo que es ser una mujer exitosa o una artista exitosa. Y creo que eso es lo que ha llevado mi relación a donde está hoy. Sí les digo, ha habido altibajos, ¿verdad? Y creo que las relaciones perfectas se construyen. Ni una relación va a ser perfecta al principio. Yo tenía amigas que me acuerdo que hacían como que un listado de quiero que el chavo con el que esté sea así, 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 así. Y eso la verdad es que no existe. O sea, hoy en día si yo viera de mí misma o de Ricardo lo que éramos cuando empezamos y lo que somos hoy, somos personas completamente distintas. Porque creces. Yo creo que las relaciones perfectas son las que se saben amoldar y madurar con el tiempo y que quiera que no, mucho de lo que tú te convertís también lo hace él y mucho de lo que él se convierte lo haces tú. Pero no porque estés buscando encajar o porque estés buscando convertirte en alguien que no sos, sino porque tú misma buscas ser lo que tú quieres ser en la vida. Y eso también se acopla con lo que la otra persona va queriendo ser. Exacto. Con el tiempo. Sí, yo creo que cuando te das esa libertad de ser quien tú sos y decir que llegue la persona que tenga que llegar, no voy a ser alguien para buscar a alguien, porque eso es lo peor que puedes hacer. O sea, hay relaciones. O para complacer a alguien. O para complacer a alguien. ¿Cuántas veces no decís, ah, la tengo que ser así porque si no, no le voy a gustar y es el amor de mi vida o es el que me había gustado toda la vida? Ajá. Creo que no. O sea, una relación tiene que fluir fácil. Y si sabes que no es la persona, tienes que salirte ahí rápido. Porque creo que, sobre todo en países como el nuestro, a veces nos cuesta salirnos por miedo, porque tal vez le gustó a tus papás, porque tal vez decís, ay, no, aquí estoy cómoda y voy a estar bien. Y no. O sea, el amor se tiene que vivir intensamente. Y si no es con alguien que te tiene locamente enamorada y con la que te ves, ¿para qué vas a perder el tiempo ahí? Ajá. Te tienes que salir rápido. Entre más rápido te salgas, más abrir las puertas a que llegue la persona que sí te va a complementar y te va a hacer feliz el resto de tu vida. Sí, porque si no dejas algo ir, tampoco algo va a poder entrar, porque tus manos van a estar ocupadas y tu corazón va a estar ocupado en algo que a lo mejor no es lo que necesitas o lo que querés, porque... Sí, porque al final es lo que... Porque me enredé. Porque me enredé, pero era eso. Me enredé en el discurso romántico. Pero si hablamos de desamor... No, mira, la verdad es que yo creo que muchos de los errores que se cometen a veces es que uno busca a alguien para ser feliz. Y yo te digo, en algún momento yo tal vez también lo hice. O sea, decís, necesito a alguien para ser feliz porque solita no puedo. Y eso es mentira. O sea, yo creo que si no puedes ser feliz solita, hay otro problema que tienes que descubrir. Porque cuando tú estás realizada con lo que sos y con lo que haces, tú no necesitas a nadie. Y con quién sos. Si te das cuenta, estás feliz sola, pues. Y esa felicidad la vas a proyectar. Y al final vas a atraer... Si la pago, aquí estoy. No, la verdad es que cuando estás así, irradias como que un brío que va a atraer a la persona correcta, porque va a decir, wow, qué linda esa chava. No solo porque físicamente seas linda, sino porque algo me contagia que quiero estar con ella. Y eso es porque tú no necesitas a nadie para ser feliz. Entonces, cuando llegue esa persona, te va a complementar. Y juntos se van a ser más felices, pero no se necesitan para ser felices al final. Sí, porque no necesitas de una pareja para ser feliz. Porque luego si la pareja se te va, entonces... Perdés tu felicidad. Ajá, perdés toda tu felicidad. O sea, lo ideal es que tú seas feliz y te sintas completa con tu vida, con todo lo que estás haciendo, y que la otra persona también esté en ese mismo mood para que cuando ambos se encuentren, pues lo que dice todo el mundo, ¿verdad? O sea, es muy cliché, pero o sea, si te complementes, pero si la persona no está, o sea, tu felicidad no depende de esa persona. Lo que pasa es que sí es bien denso el hecho de pensar de que si tu felicidad depende de una pareja, entonces necesitas una pareja para ser feliz. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si esa pareja te engaña? ¿Qué pasa si esa pareja se muere? Porque cualquier cosa puede pasar. Estás poniendo tu felicidad en las manos de alguien más. Y eso es bien. Y tu felicidad debería estar en tus manos. Que también siento yo que la felicidad es una decisión que uno toma. ¿Verdad? Yo esta filosofía la re acabo de adoptar hace muy poco tiempo porque sí te puedo confesar de que yo sentía que era una persona como muy pesimista. Ajá. ¿Sabes? O sea, lo que hablábamos un poquito antes de entrar al podcast, que yo como que hubo un punto en donde me empecé a comparar con muchísima gente. Y obviamente soy creadora de contenido. Este es mi trabajo y hay muchos creadores de contenido que tienen miles de millones de seguidores más. Y yo decía, ay, ¿cómo puede ser posible que esta chica que tenga menos, muchísimos años menos, que yo tenga el doble o el triple de seguidores? Que yo, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no tengo lo otro? Y un día me puse a pensar, no tiempo. O sea, tengo un montón de cosas que hace dos o tres años ni siquiera me imaginaba que podía tener. Ajá. ¿Verdad? Entonces dije, no, no, no tengo que... Es momento de empezar a apreciar lo que tengo en la vida y empezar a romantizarlo todo porque al final del día sí siento que ser feliz es una decisión en donde las cosas buenas y malas te van a pasar toda la vida. Ajá. O sea... Y depende de cómo tú reaccionas. Depende de cómo uno reaccione. Ajá. Depende de la forma en que decidas ver eso. Hasta una infidelidad, hasta un corazón roto, lo puedes aprender a ver. Así como, bueno, ¿qué le puedo ver a esta persona y a esta pareja? ¿Y qué puedo aprender? ¿Y qué le puedo sacar? Ajá, ¿qué le puedo aprender? Obviamente no le voy a agradecer el corazón roto o que me haya manipulado cualquier cosa, pero sí puedes agradecerle al mundo como que la experiencia de lo que no te vas a... de lo que aprendiste y de lo que no vas a volver a repetir. Total. Y sabes que eso que tú decís, yo por eso siempre digo, para mí lo más importante que no puedes perder es tu actitud porque te van a pasar cosas malas en la vida o te van a pasar cosas lindas y es inevitable, pero como tú reacciones a ello, al final es lo que te define a ti como persona. Y es justo lo que tú decías. Yo creo que la felicidad al final está ahí. El problema es que estamos rodeados de cosas que te hacen compararte todo el tiempo, es lo que tú decís. Yo creo que a ti te pasa como creadora de contenido, como artista a uno mismo le pasa, como que decís, no puede ser que lleve años en esto y saque una canción y tenga menos enganche o la escuchó menos gente que alguien que acaba de empezar. Es exactamente lo mismo, pero perdés el propósito de por qué lo estás haciendo al final. Y creo que cuando tú te enfocas en hacer algo que te llene a ti, y lo acabo de oír ahorita de un tremendo productor que decía el resultado al final no depende de ti. O sea, qué tanto la gente se enganche, qué tanto te vean, qué tan bien le esté yendo al vecino o a la otra persona que tú seguís. Creo que cuando aprendes a enfocarte en ti, en lo que tú quieres hacer y en la conexión que estás teniendo con la gente y en el amor es igual. O sea, cuando aprendes a enfocarte en lo que te va a hacer feliz a ti, en estar contenta contigo como persona, contigo con lo que estés haciendo físicamente, personalmente, profesionalmente, lo otro llega, pues, o sea, los números llegan, los seguidores llegan. Lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Y tarde o temprano va a llegar esa persona que te va a hacer feliz ahorita en 10 años, en 20 o en 30, o tal vez no llegue, pero te vas a dar cuenta que tal vez no la necesitabas. Entonces, creo que es aprender a eso, a vivir feliz con lo que tú sos y con lo que tú quieres de corazón. Y no con lo que alguien más te puede dar. Ajá. A ver, Estefana, igual estábamos hablando, ahorita que estabas diciendo eso, lo siento, mi déficit de atención me atacó, ahorita que dijiste, en algún momento llegará alguien que te sea feliz. Y así, yo dije, ajá, ¿cuándo? ¿Ese mensaje será para mí? Me estoy recordando un meme que hoy compartí que decía, ya llevo tanto tiempo soltera, que mi amiga, ya llevo tanto soltera, que tanto tiempo soltera que me rasuro una pierna y la otra no, porque la única manera es que puedo sentir la pierna masculina, la pierna de un hombre. Y me lo mandó una mi amiga y así como, amiga, o sea, ¿por qué me estás mandando estos mensajes? No quiero, ajá, te confundiste. Ajá, ya esto está llegando la desesperación. Pero no, bueno, no, punto y aparte sobre este tema. A ver, 15 años de relación, como tú lo mencionabas, tuviste altos y bajos entre esos altos y bajos que tuviste en tu relación. ¿Tuviste un tiempo que tuviste una relación a distancia? Ajá, sí. Y tener una relación a distancia es algo muy difícil, pero claramente fue algo que tú sí lograste, pues, sobrellevar. Sí, mira, la verdad es que llegó no porque lo estuviéramos buscando, era un punto donde al principio, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero después de que él estuvo fuera un tiempo y nosotros regresamos y él vino a Guate y ya llevamos dos años acá juntos, yo siempre había soñado con irme a Los Ángeles, o sea, era algo que yo siempre había querido hacer, vi a muchas amigas que dejaron de irse fuera o de buscar sus propios sueños porque no querían terminar con el novio y como que ese miedo les impidió hacerlo y yo me prometí que yo nunca iba a no hacer algo que yo quisiera hacer porque siento que lo peor que te puede pasar es llegar a viejita y te juro que a mí me choqueó mucho porque había a veces señoras que me oían cantar y me decían ay, qué lindo cantar, yo cantaba, nunca lo dejé, porque yo no lo seguí y para mí era como que qué horrible, ¿verdad? o sea, creo que es eso de que no puedes dejar de hacer algo que tú soñas con hacer, entonces yo siempre me había querido ir a Los Ángeles cuando obviamente hablamos del tema, sí fue un shock, o sea, para Ricardo al final me dijo, mira, yo no me veo en una relación de lejos pues y me veo, yo no sé, tal vez yéndome después casándome, viéndome con mi esposa a sacar una maestría y yo en mi mente decía, es que yo no me veo sacando una maestría si no sé en la música, como que estábamos muy desalineados y al final los dos fue como, mira, él me dijo, tú sos la chava con la que yo quiero estar y tú sos así, entonces, o sea, vamos a ver si esto funciona y creo que es eso de no pensar tan a largo plazo, a veces uno se vuelve loco pensando, ala, es que si no funciona entonces yo ya tengo tantos años y entonces voy a cortar y uno se hace bolas y no vivís el presente y creo que eso nos ayudó mucho que fue de decir, mira, yo me voy a ir, yo no sé cuánto tiempo me voy a ir porque yo no me estaba yendo a estudiar un año y bueno, al año regreso, yo me fui seis años pues, entonces yo fue como, mira, yo me estoy yendo y ni siquiera sé si voy a regresar en mi mente, entonces era como, vamos a ir viviendo día a día, yo creo que algo que le aprendió a mi relación y a la vida en general es aprovechar el día, o sea, lo que tenés y decir, me voy a enfocar en hoy, ¿qué es esto que tengo? y yo misma le dije a él, el día donde tú no sientas algo por mí, el día donde aparezca otra chava, ¿me entiendes? lo más importante es que haya esa comunicación de decir, ya no lo estoy sintiendo, o sea, tal vez no somos y yo tener la libertad de decírtelo a ti también, que no haya ese miedo, porque si no vamos a estar en una relación forzada que tarde o temprano, uno de los dos va a ser algo malo o se va a arruinar o se va a quebrar y creo que lo más lindo de una relación es cuando puedes conservarla pura, pues sí, natural y así fue, vivimos día a día, no te digo que si hay momentos bien difíciles, pues al final yo salía, extrañas a la persona, a veces te sentís rara, te volvés a ver y es como que uy, siento que ¿así? sí, o sea, había veces que nos olvidamos a ver y yo decía como que ¿será? o sea, no sé, como que siento que yo estoy en otro mundo y él en otro mundo, tal vez no es. Y que además se dedican a cosas bien distintas, o sea, bien distintas, o sea, mi mundo que es de la música, mucha de allá, la gente literal no está pensando pero ni en casarse ni cerca de 35, 36, 37 años, la gente es como muy espíritu libre, hoy estoy con este que me hace bien, mañana con el otro, o sea, como que no está pensando en relaciones, ni en amistades, muchas veces, pues va, y el mundo al final en el que crecimos los dos, que yo lo entiendo, pero el que lo rodea a él es como muy tradicional y te casas y tienes hijos y como que guate, pero él mismo creo que agarró mucho también del espíritu de emprender en la música que él empezó a emprender en sus proyectos y es lo que digo que mucho se contagia de la relación, pero la verdad es que creo que el hecho de pensar que en cualquier momento se podía acabar fue lo que nos hizo mantenernos juntos porque él mismo hoy me dice, sí, habían chavas que tal vez me gustaron o chavas donde, o sea, nunca pensé estar con él pero sí habían chavas, y yo pienso, sí, también en el mundo de la música hay chavos, pues hay chavos que te llaman la atención y que decís, ¿qué será? Pero siempre nos terminamos eligiendo el uno al otro, era como no, o sea, lo que tenemos nosotros es más valioso, entonces yo prefería quedarme ahí y él también y eso nos llevó al final a terminar pues casándonos y hoy tenía una familia y te digo, él es mi ancla, pues de verdad es como que la persona que más me ha empujado a soñar en grande y a volar y por más sacrificios que implica a veces estar lejos, ¿verdad? y no vernos si no tener una relación típica como el resto de personas, creo que es lo que me permite llevar mi carrera de la mano de ser esposa, ser mamá, de cosas que a veces la gente no siente que van de la mano y que muchos paradigmas incluso por muchos años me dijeron tienes que escoger o sos artista o te casas y sos mamá y tenés una familia, de la mano no van, o sea, no vas a lograr nada si mantienes las dos, entonces sí, yo creo que mucho es como vivir el día a día, o sea, no atormentarte por qué va a pasar después o es lo que tú decís, ahorita pensar cuándo va a llegar ese chavo, cuántas amigas no tengo que, es como mira, es que sigue pasando y no llega nadie, yo digo es que lo estás buscando, aunque digas que no lo estás buscando, está en tu inconsciente, está en tu inconsciente, tenés que soltarlo, o sea, si no lo soltás no dejas que la vida te sorprenda, pues al final en cierto punto va, aunque parezca. No, diciendo que si lo estás buscando mucho, como que también sí puede que llegue algo, pero entonces te vas a conformar con lo primero que venga, exacto, entonces no va a llegar lo que realmente querés que llegue, en cambio pues cuando vas por la vida sintiéndote completa, feliz, plena, llegarán cosas buenas, no tan buenas, cosas regulares, y finalmente en algún momento te irás a topar con alguien o con algo que sí sea la oportunidad que buscabas, que sí llene como que el checklist de cosas que querías o que te complementen y digas, ah bueno, aquí sí, no solamente me estoy conformando, sino estoy decidiendo ya como más conscientemente lo que quiero, lo que no quiero. y uno a veces tiene que ser egoísta, es lo que tú, o sea, qué pena pues, pero sí, yo creo que uno, no me ponen, pero sí, o sea, yo creo que uno tiene que ser egoísta y saber qué quieres tú, o sea, yo creo que a veces ni uno sabe qué quiere, entonces, empezar por ahí, ¿no? Empezas por ahí, empezar por desinfrar, yo siento que estoy en ese punto ahorita en mi vida, donde estoy descubriendo qué es lo que quiero, ajá, porque creo que antes como que no muy sabía qué era lo que quería y me adentraba lo que fuera, ajá, y luego terminar las relaciones y fíjense decepcionada de cosas de que decís tú, pero decís tú, no iba con mi esencia, conmigo, ajá, ajá, porque sabes que yo creo, ahí hay una frase que a mí me encanta, cabal, que dice que si tú no llevas el control al final de tu barco, después terminás en un lugar que no querías terminar, ¿verdad? Y es verdad, o sea, si tú vas a la deriva, va a aparecer un chao, tal vez te parece guapo, ay, qué cool, termino ahí, después pasan los años, decís, ay, es que no puedo cortar o es que sí, pero bueno, está bien y entonces te vas quedando ahí y cuando menos sentís, se te fueron los años, te parás hasta casando ahí y después no fuiste feliz, sí, yo creo que la vida es muy corta como para no sacarle el jugo, pues, y hacer lo que tú realmente quieres hacer, si tú ahorita estás en una carrera equivocada y no quieres estar ahí, pero llevas cuatro años, pero no quieres estar ahí, salite, o sea, yo creo que hay más tiempo que vida, es lo mismo en una relación, es lo mismo en un trabajo, como que mucha gente se acomoda porque da miedo cambiar, o sea, y porque te da miedo el tiempo que ya le invertiste, exacto, pero peor sería que le sigas invirtiendo más tiempo, más tiempo a una relación, más tiempo, como tú decías, a una carrera, que no te llena, o sea, sí, puede ser de que ya hayas perdido, imaginemos que llevas una relación de 10 años, puede ser que ya hayas estado 10 años de tu vida en una relación en donde a lo mejor no te sentís completamente feliz, pero imagínate, podrías perder 5 más, 10 más, 20 más, el resto de tu vida, entonces, más vale tomar la decisión en este momento que ya te diste cuenta que no es lo que querés, ajá, que seguir perdiendo el tiempo, y tienes que tener, creo yo, la confianza de atreverte a soltar, porque uno es muy miedoso, mucha, y uno a veces dice, no, es que si no tengo lo otro, yo no suelto, porque entonces me quedo sola, o me quedo entonces sin trabajo, no, uno tiene que confiar, y yo he tenido casos, mucha, de amigos que, que les ha pasado, o sea, que llevaban 10 años en una relación, estaban a punto de tirar el anillo, después se encontraron que les estaban siendo infieles, esto es un caso muy particular, dijo, yo no quiero volver a estar con nadie, o yo me voy a dedicar a la música, y solo esto, y entonces yo decía, no hombre, no te puedes cerrar así, no, si yo ya no quiero estar con nadie, y de repente, me acuerdo re bien, que fui a sacar a esta persona, la llevé a una fiesta, conocí a una persona, a los 6 meses está casando, y hoy en día están juntos, y son la pareja más linda que hay, pero como que, las cosas randras, fluyen también, si pasa, fluyen, es lo que tú decís, como que, tenés que estar muy consciente de eso, de quién sos, y de qué querés, porque si estás consciente, lo vas a traer, o sea, lo vas a traer, y Dios, el universo tal, te lo va a poner ahí, en el momento que, que te tenga, que lo tenga que llegar, pero también algo, que es muy importante, es el hecho de, no solamente, escoger una buena pareja, para que sea tu apoyo, porque lo que pasa es que, eso es clave, a muchas si les toca, que entonces, si tu pareja, no te apoya, entonces definitivamente, cambia tu vida, definitivamente, no vas a poder dedicarle, al mismo tiempo profesional, porque no tienes una pareja, que realmente esté, envuelta, o sea, como que tu red de apoyo, también es algo muy importante, para que puedas desarrollarte, ala mira, eso es tan clave, porque yo he visto gente, que pensaba así como yo, ponete, y se casó con alguien, que piensa lo opuesto, y es como, no, es que a ti te toca, y renuncia todo, porque tienes que estar full, y o sea, yo las veo ahorita, que no están felices, pero les cuesta, porque quieren cumplir con su pareja, su pareja no piensa como ellos, yo creo que es como una casa, que todo empieza por ti, o sea, estar segura de, de quién sos, de qué crees en tu vida, de qué tipo de pareja, quieres tener, de qué tipo de familia, quieres tener, o sea, sí es bueno pensarlo, no solo vivir a la deriva, pues, porque así vas a traer a esa pareja, que te va a hacer feliz, que va a ser tu partner, que te va a complementar, que van a haber roces, porque siempre hay roces, pero que al final, la forma de pensar, y la esencia de los dos, es muy similar, porque es lo que tú decís, a la hora que vengan los hijos, y que sea una decisión de los dos, vas a tener el apodo de él, y va a ser un papá súper presente, y si tú te tienes que ir de viaje, un mes a México, porque te salió allá, el podcast del siglo, va a decir, tranquila, yo me quedo con él, no pasa nada. Sí, yo siento que eso es, eso es algo que, como que tenemos que tener, más presente, porque muchas veces pensamos, en quién es tu pareja ideal, y a lo mejor tu pareja ideal, como pareja, como novio, puede ser de que, sea alguien que está bien, pero, ojo, esa pareja ideal, también lo tienes que pensar, como, será que este va a ser el papá ideal, ajá, bajo el ritmo de vida, bajo las expectativas que yo quiero, y ahí yo siento que es como que, cuando al rato y si, encontrarás muchas diferencias, y es que puede ser, de que esa persona te guste mucho, y que lo querrás mucho, pero si no es, lo que te va a apoyar, y que te va a impulsar, y que, y que te va a llevar, también a realizar tus sueños, entonces ahí no es, ajá, la verdad, y algo que me encanta, que tú me estabas mencionando, es esto, que también tu pareja, ha sido como ese pilar, que te ha ayudado, a no solamente, no renunciar, a tus sueños, sino, a continuarlos desarrollando, ajá, porque si no, muchas veces, creo que a muchas mujeres, les pasa que en lugar de que esa persona, sea el apoyo, termina siendo la piedra, con la que te tropezas, la cadena, ajá, literal, más como mujeres, yo creo que como mujeres, sí, o sea, te toca, hacerte cargo de tantas cosas, pues si cumplís muchos roles, ser mujer, de verdad que, mucha, uno se quite el sombrero, hoy en día, tú miras a tu mamá, a tu abuela, decís, o sea, como mujeres somos increíbles, pues, pero la capacidad que tenemos de mujeres, también para dividirnos, de hacer todo, y lograr todo lo que querramos, también es increíble, entonces, muchas veces, yo lo que he visto, el error que pasa, es que terminas con alguien, que o llevas mucho tiempo y ya, o que te dio miedo salirte, o que sabes que no, es que uno tiene una intuición, que si, cuando uno no la escucha, ahí está el error, yo todos los errores que he cometido en mi vida, quiera que no sabía que estaba mal, pero, te quedas, como que decís, nada, hasta que la vida te enseña las fuerzas, hasta que la vida te cachetea, o sea, te dice como tú ya sabías, bro, entonces, yo creo que uno tiene que aprender a usar esa intuición, y saber, capaz, o sea, te mata de amor, este chavo con el que estás, te obsesiona, pero te quita la paz, yo tuve a alguien así, pues, y yo me he dado cuenta, que si alguien te quita la paz, es que no es por ahí, bro, o sea, yo siento que, hay un dicho que dice, si está, como es, a ver, déjame que me recuerde dos segundos, si te quita la paz, está muy caro, mija, y no te alcanza, me encantó, si te quita la paz, está muy caro, está muy caro, y no te alcanza, no te alcanza, y es verdad, es que, mira, una relación, puede ser lo más lindo, o lo más tóxico, si tienes una persona, en tu vida, que te va, es que, una relación requiere mucha energía, y si al final, vas a estar en una relación, que te drena, más de lo que te llena, porque estás ahí, o sea, siento que estás mejor sola, que no sé si has visto, pero a muchas chicas, o a muchas personas les pasa, que termina, esa relación, y de repente, como que, la persona es más alegre, florece, ajá, como que, se renueva, ajá, y es que, como que la relación, como que, te tenía atrapada, ajá, te tenía atrapada, y como que, te resta tanto, tanta energía, o te contagiaba, de cosas tan negativas, que como que, eras de verdad, otra persona, y ya ni tú te das cuenta, es el problema, caes en un hoyo, donde tal vez, tus más amigas, se den cuenta, pero, ya ni se atrevan a decírtelo, y tú solo cambias, y te conformas, con cambiar, pero, internamente sabes, que algo no está bien, lo que pasa es que, cuesta mucho, por eso yo digo, cuando, yo sí soy de la idea, que enamorate con todo, o sea, si tienes 15 años, y es tu primer novio, no penses que conectes a casar, solo enamorate con todo, o sea, yo soy más de, de la idea, de vivirlo intensamente, y te va a doler, y si te lastima, y te lastimó, y te rompió el corazón, que te duele intensamente, también, y vas a aprender, o sea, créeme que de ahí, vas a aprender algo, para tu siguiente relación, y creo que, al final de eso es la vida, de vivir los momentos intensamente, pero es lo que tú decís, como que creo que, uno no puede quedarse con el miedo, de decir, por esta persona, o por mantener esto, voy a cambiar, y voy a hacer de esta forma, porque si no estás feliz, tú misma te das cuenta, que no estás feliz, que no te llena, o que no te sentís tú, salite ahí, es que uno lo sabe, lo que pasa es que uno es tóxico, y uno le encanta, ese como obsesión, de ay no sé, o yo siento que muchas veces, por miedo, porque quiera que no, como que ese lugar tóxico, también es el lugar conocido, ajá, entonces te da miedo salirte, porque al final, más vale viejo conocido, que nuevo por conocer, 100%, hoy estoy re de dichos, esto me encanta, ahí va, los ganchos paticos, pero, no, sí, es que es verdad, pero, muchas veces te quedas ahí, porque es lo conocido, es lo conocido, es lo cómodo, y moverte a algo, que a lo mejor, puede que sea mejor, en ese momento, vas a sufrir, y te va a doler, y te va a costar, como que reubicarte, ajá, pero, lo tóxico, ya lo conoces, entonces, como que, el miedo a lo desconocido, muchas veces, te tiene atrapada, en un lugar, en donde no te hace feliz, y en donde no quieres estar, ajá, pero pues, si no haces ese salto, y si no pasas por esa incomodidad, de la nueva soltería, o de estar desempleada, o de no tener amigos, no vas a formar nuevas amistades, no vas a animarte, a hacer ese emprendimiento, no vas a encontrar, el amor de tu vida, porque estuviste siempre atrapada, en algo que no era para ti, no, y al final, es lo que tú decís, de la incomodidad, vienen las mejores oportunidades, ¿por qué? porque te retan, entonces, a mí me encanta, cuando uno está incómodo, cuando algo, te da miedo, cuando esa adrenalina, de sentir que es lo incierto, porque, es lo que te mueve, es lo que te mueve, y son nuevas avenidas, es como que se está abriendo, un nuevo mundo, entonces, ponete a pensar, si estás en algo, donde te hace feliz, está, Virgo, nunca lo vas a sentir viejo, pero si estás en algo, donde tú decís, ya me toca moverme, y yo lo siento así, ponete en el trabajo, también en la música, y en esto, yo sé cuando tengo que hacer un giro, o sea, lo siento, y da miedo, porque decís, esto está funcionando, porque le vamos a dar la vuelta ahorita, o sea, me ha pasado hasta con, gente del equipo de trabajo, pues que yo digo, es que no, ya me acomodé, y ahí todo está funcionando, pero después, digo no, ya no es por ahí, y resulta que, ala, llegó la mejor persona, y ahora es un bondo de trabajo, entonces, yo creo que en todo en la vida, es como que, si sentís que no es ahí, salite rápido, o sea, creé en ti, no es explicación, no es solo decirle, dame un tiempo, ahorita no está funcionando, y para aclarar tu mente, yo creo que también, para aclarar tu mente, a veces, uno no sabe qué es, es algo, es algo, no sabes, es algo, es algo, te tomas el tiempo de, o sea, o tomas la decisión, y luego, te tomas un tiempo, ya como, para enfriar la cosa, para ver las cosas, de una manera como más fría, o ver la foto, de un poquito más lejos, y entonces, luego con el tiempo, te das cuenta, ah, por estas razones, no me cuadraba, o sea, a veces, solo no sabes, que algo no te cuadra, y no sabes por qué, y con el tiempo, ajá, con el tiempo, te vas dando cuenta, tiempo, por todas estas razones, no me cuadraba, pero eso es tan cerca, como es esta cosa, como cuando estás tan cerca, de la foto, ni tú puedes ver, es verdad, y yo creo que hasta, las mismas relaciones, si cambian, eso me pasó a mí, o sea, yo estuve como un año, es la misma persona, pero mi relación, después de haber, haber cortado un año, yo era de las que decían, nunca voy a regresar, en mi vida, pero después, paré regresando, y parece como que era otra persona, tanto que yo dije, volvemos a empezar la cuenta de cero, porque sentía que era otro chavo, y siento que, eso pasa también, o sea, si tú decís, él era y me encantaba, pero cambió, no me gusta, tú no puedes cambiar a una persona, o sea, yo sí soy de la idea, que tú no le puedes decir a alguien, mira, es que tú tienes que ser más así, no, es que esa persona es así, si no te gusta, déjalo, porque no es la persona, decíselo, y si esa persona, por cuenta propia, cambia, y es otro, tal vez va a funcionar, yo siento que las relaciones, sí evolucionan, y uno sí se amolda, y uno cambia, pero por decisión propia, no porque alguien más te lo pida, no porque alguien más te lo esté exigiendo, entonces, ajá, nunca sabes si alejar ese tiempo alejados, ayuda a los dos a recapacitar, y darse cuenta que no, si éramos el uno para el otro, pero de esta forma, y regresar, o puede ser que no, y aparezca alguien nuevo en el camino, y tú digas, madre, fue lo mejor que pude hacer, es que también es más fácil, cambiar de persona, que cambiar a una persona, 100%, porque si vas a, no importa, yo creo que las mujeres, muchas veces tenemos ese complejo, como complejo de salvadoras, y que es malo, pero yo soy una mujer angelical, y por mí, por el amor que tienes a mí, va a cambiar, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar, y puede ser que la persona sí cambie, pero como tú decís, por decisión propia, o sea, porque de repente, imaginémonos una persona alcohólica, de repente va a dejar de tomar, porque se siente mal con su cuerpo, o porque a lo mejor se dio cuenta, que te perdió, pero tú pedirle a alguien que cambie, no va a pasar, no va a pasar, no, yo creo que cabal, perdés el tiempo, y perdés tu energía, y es mejor, o sea, todas las personas van a tener debilidades, y fortalezas, y algo que a mí me dijeron desde muy chiquita, y es verdad, es, si hay algo que no te gusta, no, eso va a empeorar en el tiempo, o sea, se va a diecificar, entonces, si no te gusta, especialmente en las relaciones, especialmente en las relaciones, si te habla mal, espérate, con los años te va a ver, te va a gritar, en frente de la gente, o sea, como que si son cosas que dejas pasar, se va a intensificar, y se va a volver peor, entonces, por eso uno tiene que ser bien tajante, decir esto, yo no lo voy a aceptar, no voy a aceptar que me hable mal, y si me habla mal, o no, aquí se acabó, y voy a ser bien tajante con mis decisiones, porque es la única forma, en la que, si al final él decide estar contigo, es porque, quiera que no, va a ser de la forma que tú quieres, también tener ese chavo ahí contigo, porque va a respetar tus límites, digamos, es que si tienen que haber límites, pues si no, si no, si no, ya llegan las relaciones tóxicas, mira, hablando de límites, eh, siento que algo que a las mujeres, nos pasa mucho, es que cuando nos gusta mucho alguien, alas, no ponemos los límites, no ponemos límites, y eso, se me hace mucho, a la canción que tú, eh, recién sacaste, la de, te amo, pero te odio, te quiero odiar, te quiero odiar, se llama, te quiero odiar, perdón, es que tenía el concepto, pero se me va el título, te quiero odiar, y yo siento que a las mujeres, muchas veces nos pasa eso, porque puede que te guste mucho alguien, y que te atraiga demasiado, y que te fascine esa persona, pero te quiero odiar, porque yo sé que no sos bueno para mí, o sea, me atraes demasiado, y me encanta, pero yo sé que no sos bueno para mí, entonces no te quiero, pero no te puedo odiar, porque me encantas, ajá, y además a las mujeres les pasa, pero yo creo que es lo que, acaba lo que tú decías, a veces decís, te quiero odiar, pero te adoro, o sea, me encantas, y quisiera que no me gustaras, porque no me haces bien, porque tal vez sos una obsesión para mí, porque muchas veces, a mí es bien grueso, no sé si a ti te pasó alguna vez, pero yo creo que cuando un amor es así, como que obsesivo, al final hay veces que hasta un mensaje de él, te puede cambiar el humor, si no te habla o puedes estar de mal humor, y de repente te hablo, y sos la más feliz del mundo, y siempre pasa cuando recién estás empezando a salir con alguien, sí, que, o sea, tú vas por la vida recibiendo mensajes de cualquier persona, ajá, pero de repente recibís el mensaje del que te gusta, y es como, empiezan las recitas, y cuando empiezan las recitas, uno se queda así como, no, no, regresamos ahí otra vez, control, ajá, porque hay veces que hasta sabes que el chavo no es buen chavo, hay veces hasta sabes que está jugando contigo, y como que, pero te gusta, es que a uno le gusta eso, es bien grueso el ser humano, pero es la realidad, entonces, yo creo que a veces es una cuestión de ego, ¿sabes? Sí, que es lo que te digo, que a veces nosotras queremos ser las que va a cambiar al hombre, mujer y ego, porque yo soy la especial, no, y justo un día hablando con una psicóloga, me decía, ella eso, para salir de las relaciones tóxicas, lo primero que tienes que aceptar, es que tú no sos una persona mágica, ultra especial, que va a cambiar a ese ser humano, o sea, no tenés características especiales que te hacen a ti diferente, y que por ti, esa persona va a cambiar, o sea, las personas son lo que son, y no van a cambiar contigo, no, por ti, no, aparte que el hecho de pensar que la relación siempre se puede acabar, o sea, hasta estando casados, yo creo que el hecho de decir, si en algún momento, él deja de ser la persona que yo espero que él sea, la persona que yo me merezco, él sabe que mañana se acaba esto, pues a mí no me importa, muchas veces te casas y decís, no, es que ahora lo tengo que soportar, porque no, o sea, creo que el hecho de pensar que siempre puede haber alguien mejor para ti allá afuera, y estar consciente de que hay alguien mejor para mí, que tal vez lo pueda hacer más feliz, entonces, si yo dejo de ser esa persona que lo cuido, que soy como especial con él, que soy detallista, va a llegar alguien más que va a ser más especial, y que le va a gustar más, y él va a decidir estar con alguien más, porque él es libre de decidir con quién quiere estar, igual para mí, o sea, por mucho que estén casados, por mucho que estén casados, especialmente hoy en día, existe el divorcio, y si la relación hoy ya no nos hace feliz, porque tú te convertiste en otra persona, entonces, es que yo no estoy obligada a quedarme en una relación en donde ya no estoy feliz, ni tú tampoco, entonces, el hecho de saber que ambos pueden perder esa relación, como que te hace mantenerte más presente en la relación, y eso totalmente, yo creo que cuando tú no das por sentado a tu pareja, el amor va a durar mucho más tiempo, porque tú te vas a enfocar en verte linda, en tengamos un date, en hacer esas cosas que te gustaba hacer de novios, pero que también cuando te casas está acomodada, si lo dejas de hacer, y te dejas de cuidar, y te dejas de poner guapa, y yo lo veo a cada rato en muchas relaciones, y uno dice, ¿por qué? O sea, si tú sabes que puede haber alguien más, que al final él diga, ah, no, me gustó más la otra persona, no es porque va a ser infiel, pero si tú lo tenés en tu mente, diciendo, no puedo dar por sentado a mi pareja, entonces, yo voy a tratar de cuidarlo, y también de exigir lo que yo quiero para mí, o sea, si él me empieza a tratar mal, y me empieza a hacer un lado, y no me empieza a poner atención, yo voy a exigir que yo quiero eso, pero porque es lo que tú esperas de la relación, pero al final lo que tú decís, no es forzarlo a estar contigo, es que él quiera estar contigo, es algo bien diferente, es tener presente que la relación es algo que se continúa trabajando, aunque estén casados, siempre, o sea, para toda la vida, yo creo que de novios, casados, viejitos, o sea, y sabes, yo siento que es algo que tal vez ahora las relaciones lo tenemos más presente, porque sabemos que el divorcio es más una opción, en cambio, yo siento que las parejas antes, o sea, existe el divorcio desde no sé cuántos años atrás, pero primero que nada, antes las mujeres no podían pedir el divorcio, al menos que fuera por una infidelidad, y segundo, era también algo muy mal visto, ahora, la verdad es que me gustaría conocer cuál es la estadística, no la sé, de parejas casadas versus parejas divorciadas, me imagino que en Latinoamérica, ha de ser un número más reducido, pero yo el otro día estaba viendo, creo que es un 60% o por ahí, de parejas que son divorciadas, de ahí, es que lo estaba viendo un abogado que decía que por qué no se quería volver él a casar, porque era un abogado de divorcios, de ahí, hablaba como que, no, yo creo que era como un 50% de parejas divorciadas, un 20% de parejas que se separan, pero no se divorcian, y de ahí habrá otro 20 o 25% de parejas que pues están por comodidad, pero que no están felices, entonces el porcentaje de parejas que duran años y felices, de verdad que ahora y cada vez más es menos, y sabes que yo creo que más de ese problema viene por como la gente se casa ahora, antes yo entiendo, porque te casabas bien chiquito y muchas veces hasta arreglada la cosa, o sea, como que es muy distinto, te amoldabas, hoy en día que te toca elegir, o sea, yo creo que también es importante tener en mente que no es como una salida fácil, hoy también yo creo que hay más divorcios porque la gente no quiere pelear, o sea, incluso si tu pareja vale la pena, muchas veces hoy más fácil es decir, tiro la toalla y ya, entonces me gustó más aquella, ahí está más joven, lo que sea que van a decir, que pelear por lo que tenían, porque es muy fácil que se desgaste, pero sí lo puedes volver a encontrar, si los dos como que al final están convencidos de que quieren hacer un trabajo, para llegar a eso, pero creo que para eso, tienes que estar consciente que estás con una persona que sí te llena y te hace feliz, porque muchas veces te casas con alguien que no, es lo que hablábamos, o sea, no te llena, porque era lo que tocaba, era lo que tocaba, llevas años, ella me tocaba casarme, ni modo, me hace bien, y para una mujer, te juro, no sé dónde fue que leí eso la vez pasada, le cuesta mucho más salirse de una relación, si está suficientemente bien, ahí decía, good enough, como que, si está suficientemente bien, estoy como acá, o sea, prefiero quedarme ahí, a tomarme el riesgo de cortar, y quedarme sola toda mi vida, entonces se paran casando con alguien que está suficientemente bien, pero yo digo, qué heavy, estar dispuesta, que veo conformarte, ¿no? Con lo, yo creo que la decisión más importante en tu vida, es la persona con la que tú elijas pasar el resto de la vida, porque si no, es mejor que estés sola, eso es lo que yo pienso, o sea, yo creo que preferiría estar sola, a con alguien que no me va a hacer feliz, porque es compartir tu vida, tu energía, tus sueños, tus metas, tu casa, todo con alguien que te drena, o sea, es muy heavy tener a alguien que te drena todo el día a tu lado, entonces, es mejor estar sola, ahí sí te quiero odiar en serio, ahí sí te quiero odiar de verdad, no, entonces yo creo que sí, es muy importante esa decisión, es más importante lo que la gente se imagina, y hoy en día la gente no se toma tan en serio esa decisión, entonces yo creo que si no estás listo, si no sabes si es la persona de verdad, mejor no te cases, o sea, no corras, te puedes casar a los 35 si querés, pues va, no hay prisa, sobre todo en el país es como el nuestro que cree que uno lo tiene que hacer antes, no, estás seguro, y como decimos una vez más, regresar a estar seguro de lo que tú querés, y lo que tú buscas en una pareja, porque si no estás segura, no vas a saber cuando esa persona llegue, pues al final. sí, sí, y ahí sí empezar por lo que también habíamos hablado hace un ratito, de primero que nada, tener claro qué es lo que querés, ajá, verdad, qué es lo que querés, y luego pues ya conforme a eso, ves si te vas adaptando a las personas que vas conociendo o no, porque muchas veces, de verdad que ni siquiera uno no tiene claro qué es lo que quiere, entonces vas por la vida justo como a la deriva, y creo que algo bien feo, pero me atrevo a decir que le pasa a la mayoría de personas, es que vamos tomando las decisiones conforme a lo que vemos que otros decidieron, ajá, a tus hermanas, a tus amigas, y a lo mejor de verdad que eso no era lo que tú querías, ajá, pero fuiste, como no tenías claro qué era lo que querías, entonces seguiste el patrón de los demás, ajá, y terminas viviendo la vida que otros, que a otros les hacía feliz, pero no a ti, pero, y sabes que eso mismo he aprendido yo, que al final es lo que te digo, por más que somos de Guate, es un país chiquito, lo que tú querrás, yo creo que tú sí puedes hacer todo lo que tú te propongas, más hoy en día con las redes es tan fácil investigar, quiero estar en ese festival, ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo puedo entrar? ¿quiero llegar a estar en estos premios? ¿cómo puedo llegar a esos premios? ¿con quién tengo que estar? ¿qué conocer? o sea, haciendo el trabajo, y metiéndote a investigar, y sí puedes hacer lo que tú querrás, te gusta cantar, empieza a subir videos, o sea, subí videos en YouTube, así lo vean cinco personas, pues verá, pero de repente tu video va a jalar en TikTok, verá, y vas a poder empezar a vivir más de esto, entonces creo que sí es quitarte el miedo, una vez más de los paradigmas en todo en la vida, o sea, en el amor, en tu vida, creo que los años se pasan muy rápido, o sea, al final lo que tenés es un instante, y creo que la vida se va así, y si no le aprovechas, y le sacas el jugo a cada minuto que querrás, en lo que sea que hagas, y lo vivís intensamente, en tu relación amorosa, en profesión, amistades, tienes que aprender a soltar, o sea, las amistades que no te suman, chao, ya fueron lo que fueron, pues no quedarte en la nostalgia de vivir a cada un momento, que ya no te llena, pues una versión de ti, que no te llena. Bueno, Steph, llegamos a la cúspide, el highlight del podcast, escogí una historia, como tú sabrás, siempre hay un chismecito, una historia, para que tú me compartas tu perspectiva, y especialmente tú, que eres una chica, que tiene mucha experiencia, en este tema del amor, y de las relaciones, y de los matrimonios, te traigo, te amo, mi psicóloga en el amor, te traigo, una historia que, pues quiero que me des tu perspectiva, porque está densa, yo si la, la fui leyendo, y yo decía, ufa, no sabría qué hacer, no sabría qué hacer, así que espero yo, que tú estés lista, y que tú también estés listo, vamos a escuchar, pues a ver qué, bueno, como te decía, esta es una historia, de un matrimonio, que se encuentra, en una situación, complicada, así que, la historia dice así, soy mala, por sugerirle a mi esposo, que tengamos una relación abierta, ¿qué pensás? tú puchica, así fue ya la historia, abierta, pero qué, o sea, de poder tener así, otras, otras relaciones, o sea, te voy a dar más contexto, ok, mi esposo, ya nunca quiere hacer, el delicioso, pero tampoco quiere, que nos separemos, y no sé cómo manejar, esta situación, mi esposo, tiene 48 años, y yo tengo 46, y llevamos, más de 20 años, casados, nuestro hijo, más joven, se acaba de ir, nuestro hijo, más joven, se acaba, de ir de la casa, así que solamente, quedamos nosotros dos, y por eso, yo habría esperado, que nuestra vida íntima, mejorara, un poquito, ya, tampoco, es que yo tenga, un deseo, insaciable, pero por lo menos, echar pasión, una, o dos veces a la semana, estaría bien por mí, no he tenido, nada de intimidad, en los últimos, seis, o siete meses, y aunque, ya lo he hablado, con mi esposo, él realmente, no tiene ningún interés, en tener, ningún tipo, de actividad íntima, sensual, o picante, conmigo, en oportunidades, me ha pedido, que yo le haga, a su imaginación, esto queda, a su imaginación, imagínenselo, que yo le haga, bueno, había pedido, formas creativas, de decir esto, así que lo voy a decir, de una de las formas, que me recuerdo, en oportunidades, me ha pedido, que yo coma, de su berenjena, ok, ok, pero, él nunca quiere, darme nada, ajá, durante nuestro matrimonio, todo ha estado bien, pero los últimos meses, han sido así, le he hablado, en muchas oportunidades, sobre cómo, esto es un problema, para mí, y lo único, que recibo, de respuesta, es que está cansado, ocupado, o que simplemente, no tiene ganas, ajá, esta situación, ya está afectando, esta situación, ya está afectando, mi autoestima, pues, yo sé que estoy envejeciendo, y que no me veo igual, que antes, ajá, me cansé de esta situación, y lo hablé con mi esposo, le dije, que ya no me sentía deseada, y que esto estaba afectando, en cómo me siento, él, no le prestó, mayor atención, y solo me dijo, que cuando la gente, va creciendo, ya no quieren tener, tanta intimidad, como antes, y me cambió el tema, Dios, ajá, ¿qué pensás, de su reacción? A la gran, hombre, yo creo que él sí está, muy mal, el problema acá, es que, yo creo que, si se llega a un punto, así en la relación, yo considero, que uno no tiene, que venir y buscar, en una tercera persona, eso, porque si tú abrís, tu relación, a otras personas, lo más probable, es que encontres, lo que estás buscando, en alguien más, y después, no vas a querer regresar, porque, seamos honestos, o sea, es más interesante, a alguien, a alguien nuevo, a alguien con el que llevas 20, cuánto lleva de casada, pues, o sea, eso es lógico, más para un hombre, entonces, yo creo que, ella misma, va a ser, si ella quiere mantener, su relación con él, y que llevan tantos casados, tienen hijos, no quiere terminar la relación, si ella, permite, abrir ese espacio, donde va a entrar, una chava nueva, a él, un chavo nuevo, a ella, o ella va a terminar, enamorada del chavo, pero lo más probable, es que su esposo, termine enamorándose, de alguien más, y probablemente, dejándola a ella, y terminando con otra persona, entonces, yo creo que, abrir tu relación, a un tercero, es muy peligroso, y eso que, sí, yo tengo una mente abierta, de que va, quiere probar, que pruebe, pero siento que, en una relación, si vas a abrir esa puerta, tienes que estar dispuesta, que nunca regrese, es un riesgo, ajá, entonces, yo creo que, las relaciones íntimas, son clave, en una relación, o sea, yo creo que, uno de pareja, lo tiene que saber, o sea, no puede ser que lleve 6, 7 meses, sin tener una intimidad, con su pareja, porque, eso te une, mucho como pareja, y hay veces, donde uno, los dos, le va a dar más hueva, pero los dos, tienen que estar conscientes, que si da hueva, voy a buscar una forma, de hacerlo interesante, pues, o sea, de, hay que cooperar, hay que cooperar, muchas veces, si a ti te gusta, yo qué sé, si tú sos romántica, y te gusta poner música, y poner candelas, crea esa situación, no esperes que la cree, o sea, créala tú, sacalo en un date, y decora la vaina, si te gusta más kinky, y te quieres poner tú algo, hoy voy a hacer, y disfrazate, o sea, lo que sea que tengas que hacer, comprar juegos, o sea, voy a hacer pepapita, chileros, o sea, hay un montón de cosas, que uno puede hacer, que suenan tonto, pero la verdad, es que es chilerismo, pero es que, después si te quedas en la monotonía, es lo que hace precisamente eso, que ya no te ganas, no hombre, si haces lo mismo, por 30, 40 años, o sea, de verdad, va a haber un punto, donde los dos, ya sé que viene, ya sé que apagamos la tele, y entonces es así, y así, qué aburrido, yo siento que eso es clave, y al hombre también, pero yo siento que para una mujer, es rico sentirte sexy, sentirte deseada, deseada, entonces sí, o sea, es virgo de venir y decir, me voy a arreglar, y hoy me voy a poner esto, y me voy a poner un conjunto, que me compré, y entonces lo voy a sorprender, puede ser, yo la entiendo a ella, porque si ella no está viendo, que él está siendo receptivo, y imagínate, salís tú así, con un tuatuendo, o algo virgo, y él te dice como, alabro de Rosario, si te no se lo van a hacer, qué ridícula, ajá, sí te puede pegar en el autoestima, pero si es algo importante para ti, yo siento que es una conversación seria, de tener con tu pareja, y decir, mira, esto para mí es clave, esto no está pasando, yo ya estoy queriendo ir a buscarlo, no es que lo esté haciendo, pero estoy queriendo abrir esa puerta, buscarlo en otro lado, y no está bien, o sea, yo quiero ver, qué te gusta a ti, o sea, qué lo haría interesante para ti, por qué, por qué no estoy siendo interesante para ti, ah no, porque es que siento que siempre es lo mismo, por qué no nos vamos entonces, un fin de semana, a la antigua, bro, de rentemos un lugar, invertamos en un lugar en la antigua, y vámonos de viaje, y recordémonos, me voy a poner ese atuendo que te encantaba, hace no sé cuántos años, o a ti te encantan los disfraces de, de, la mujer maravilla, yo me voy a comprar aunque sea ridículo, o sea, tratar de entender qué lo mueve a él, y decirle probemos, o sea, probemos, yo sé que tal vez te parece ridículo, voy a tratar de hacer eso que te gusta a ti, a mí me encanta esto, por qué no probamos, yo me iría más por ahí, de tener una conversación seria con él, y decir esto es importante para mí, llevo seis meses de no tener intimidad contigo, he tratado, no me estás abriendo la puerta, yo estoy queriendo buscar esto en otro lado, porque no me siento sexy, y quiero sentirme sexy, no me siento sexy contigo, pero quiero, quiero esta relación, quiero pelear por ella, vas a abrir esa puerta para que probemos, o no, porque si no esto no va a funcionar, y tenés que ser así de tajante, pues, y estar dispuesta que si él te dice no, la verdad es que no, capaz si ya lo tiene con alguien más, ¿me entiendes? y no sabes, y tal vez es algo que, que sí termina rompiendo la relación, 15 años, 15 años de relación, amigos, pero la vida sexual es bien importante también, pues no puedes dejarla a un lado, pero tenés que saber que es importante para ti, que es importante para él, para esa persona, para los dos, a ver, la historia no ha terminado aquí, la historia no ha terminado aquí, pero fue, fue una excelente intervención, a ver, continuamos, entonces, él no le prestó atención, y solo me dijo que cuando la gente va creciendo, ya no quiere tener tanta intimidad como antes, y me cambió el tema, después de tantas oportunidades que le he dicho sobre esto, a mi esposo, y no recibir ningún interés por resolverlo, le mencioné el divorcio, ajá, él me robó que por favor, ni siquiera lo mencione, que él me necesite en su vida, que hemos estado tanto tiempo juntos, y que ya a este punto, un divorcio ni siquiera tendría sentido, yo le dije que no puede solo dejarme así, sin ningún tipo de intimidad, y esperar que yo me conforme, finalmente le dije y le sugerí tener un matrimonio abierto, finalmente le sugerí tener un matrimonio abierto, después de todo amo a mi esposo, y tenemos una buena relación, pero no nos estamos entendiendo en la intimidad, inmediatamente se rehusó, me dijo que él no podría verme jamás, 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 con otro hombre, lo discutimos, y finalmente no llegamos a nada, no sé si fui una terrible esposa por siquiera mencionarlo, pero me siento miserable en estas, no sé si fui una terrible esposa por siquiera mencionarlo, pero me siento miserable en esta relación, estoy mal yo, ¿qué más podría hacer? Ayuda. Ok. Hashtag ayúdame. Ayúdame por favor, bueno ya, aparte ya lo sugirió, mira yo creo que, es lo mismo que hablamos, al final, sí puedes llevar años, y puedes tener a tu familia y todo, pero es clave que estés feliz, yo creo que si él te dice, que no estés con alguien más, un hombre si te ama, o sea nunca te va a querer ver con otro hombre, o sea es lógico pues va, entonces el hecho que él te diga eso, para mí es una demostración que si te ama pues por dentro, hay algo que está pasando de por qué, o sea lo que tienes que encontrar es por qué él no quiere tener esa intimidad contigo, porque yo creo que si es algo importante para ti, y él te ama, él tiene que estar dispuesto, aunque al principio le cueste un poco, pero salgan de la rutina, o sea yo creo que a veces tal vez es eso que te digo, irte un viajecito, hacer algo diferente, cambiar la rutina, la rutina y la monotonía, es lo que mata todo, pues porque es lo mismo siempre, ya has tenido hijos, capaz si dedicaste mucho a tus hijos, y entonces él sintió que eso ya no era importante, y le dejó de prestar atención, y ha encontrado esa satisfacción, no en la otra chava, pero en algo más, entonces es tratar de entender, yo creo que si lo amas, y como tú decís, querés como conservar esa relación, tienen que tener una relación seria, lo que pasa es que no sé qué pensas tú, porque si ella dice que ya se lo habló, yo si no creo que tener una relación abierta, es algo que te va a solucionar esto, solo te va a hacer un rollo la cabeza, porque capaz la tenés, te enamoras de alguien, después decís, pero mis hijos, mi esposo, soy una mala persona, te vas a meter en un lío, que después es peor salirte, y mejor las cosas bien, o sea, si de verdad tu esposo ya no te viene, y no te hace feliz, termina esa vaina, y andate por otro lado, pues creo que es más sano eso, hacer un chirmol ahí, que después te parezca arrepintiendo, pero sí creo que es algo que, que busque ella entonces, hacer esos momentos diferentes, pues, o sea, trata de, reservar una vacación, como te digo, en la antigua, o en un lugar donde se bajen escapados, los dos aquí mismo en la ciudad, a buscar hacer algo diferente, algo diferente, no podemos esperar resultados distintos, haciendo siempre lo mismo, pero yo con lo, estoy de acuerdo contigo en varios puntos, pero no estoy de acuerdo en el sentido que, solo ella tenga que hacer, yo siento que ella tomó ese paso de, por lo menos hablarlo, y decirle, y sí siento que el hecho que él no tenga, como que la voluntad de resolverlo, es como, y entonces, que verdad, porque también las cosas tienen que ser, de dos, ajá, tiene que ser recíproco, o sea, yo te estoy diciendo, mira, yo tengo la voluntad, porque le estoy diciendo así como, ajá, ¿qué hacemos? ¿verdad? Yo creo, ver lo que tú decís, si ella ya lo habló, y él de verdad no quiere hacer nada, yo creo que es más sano, terminarlo ahí, ajá, y seguir ella su camino, y capaz se encuentra alguien más, que la hace feliz, y puede seguir teniendo la relación con sus hijos, y con él, y todo, pero, pero si ella no está feliz ahí, o sea, ¿para qué se va a quedar martirizando ahí, si ella siente que ya lo habló? Y también porque la va a obligar a él, a hacer algo que no le nace, ajá, porque eso también está bien feo, mira, yo voy a decir algo, una perspectiva, ajá, que, que siento que sí está por ahí, y es que yo siento que él ya no se siente atraído a ella, porque ojo al detalle de una de las cosas que dice, ajá, él sí le pide cosas a ella, ay, ay, ajá, pero no está dispuesto a dárselas, ¿me entiendes? Ajá, eso ni nadie puede hacer. yo siento que él ya no se siente atraído a ella, podría ser, y ella lo está también percibiendo claramente, porque dice, y eso es horrible, para una mujer, ajá, lo que tú decías, yo creo que los hombres no saben lo importante que es para una mujer, sentirte sexy, ajá, sentirte linda, que nos hagan sentir sexys y atraídas, o sea, más allá que lo mucho que te gusta el chico en cuestión, ajá, el hecho que ese chico te haga sentir sexy, sensual, ajá, eso es como que lo que más le prende a uno de mujer, realmente, 100%, sí, así es, entonces, pues no sé, yo siento que, pues ahí un punto, un punto interesante, ¿no? Lo que pasa es que al hombre también en esa edad, le cuesta, o sea, está muy acomodado, es lógico, pues está acomodado, ha sido su relación toda la vida, y dirá, cago sin ella, pues es lo que ella dice, ay, no cago sin ti, ajá, y también algo que noto de él, es que le hice así como, no, no pensés ni en el divorcio, ya en este punto, no tendría ni siquiera sentido, pero eso es ahí, vamos un poquito a lo que habíamos hablado, lo que venimos hablando en todo el podcast, o sea, o sea, tienen 48 años, imaginémonos que vayas a vivir, ya tienen 50, imaginémonos que vayas a vivir unos 80, son 30 años que puedes vivir una vida diferente, o sea, si te querés divorciar a los 50, a los 50 años, a los 60, a los 70, a los 80 años, no importa, pues, o sea, que sean los últimos 10 o 5 años de tu vida, que los vivas en paz, si estás en un matrimonio, no estás infeliz, ajá, o sea, es mejor que lo hagas en este momento, a que sigas perdiendo el tiempo, sí, yo lo que creo es que ella tiene que ser muy honesta, o sea, es decir, si ya se lo habló, él tiene que saber que va a tener consecuencias, o sea, si él no pone de su parte, por hacer un esfuerzo, porque si él es honesto, yo creo que uno tiene que ser honesto, tal vez él le dice, ¿sabes qué? A mí no me mueve, porque ya no te arreglas nunca, y cada vez que vengo a la casa, estás sin bañarte, en pijama, y o sea, a mí eso no me mueve, pues, o sea, ¿qué me va a mover? Por ejemplo, si él tiene la libertad de decirle por qué se siente así, tal vez hay un cambio que ella pueda hacer, ah, tal vez sí, tal vez yo ya no me arreglo, llevo tanto de no cortarme el pelo, y ponerme guapa, y no hemos ido a cenar, no, ah, voy a probar cambiar esto, y le voy a decir, voy a probar cambiar esto, cambia tú, de tratar de hacer un esfuerzo, por hacerme sentir más atractiva, y tratar de que esto funcione, y hagamos un esfuerzo los dos, pero si no sabes cuál es el problema, y si él no sabe que hay consecuencias, si no se hace un esfuerzo por resolverlo, nunca va a negar a ningún acuerdo, porque tal vez él dice, ay, eso le voy a decir que no, y ya, ella total se va a quedar acá, pero tal vez ella le dice, mira, esto sí me va a hacer tomar una decisión, si tú no pones de tu parte, y yo no entiendo por qué, qué podemos mejorar, esto se va a acabar, o sea, porque yo no estoy dispuesta, pues, a quedarme aquí así, no me siento bien, no me siento contenta, comunicación, yo creo que clave es que se lo diga, y que le diga, que el otro tenga la confianza, de decirle por qué se siente así, aunque te duela. ¿Sabes qué? Qué difícil, y te lanzo la pregunta interesante, de cómo le dirías a una persona con la que tenés una relación, y con la que ya llevas muchos años, y tal vez le tenés cariño, pero ya no te sentís atraído hacia esa persona, cómo se lo decís, porque, o sea, sí requiere de mucha, requiere de mucho valor, inteligencia emocional, y demás, decirle a una persona, ya no me gustas, si no quieres lastimarle los sentimientos, cómo se lo decís, pero, ¿se lo deberías de decir? Sí, yo creo que sí, es que imagínate que tenés un novio, que siempre te ha atraído, y de repente se puso gordo, huele feo siempre, no se cuida, no se lavan los dientes, entonces le apesta el aliento, solo con saludarte, o sea, ponete en esa perspectiva, y era tu amor de toda la vida, uy, pero decís que me da hasta asco darle un beso, porque es que huele feo, tal vez sí, pero siento que, a un novio, tal vez te va a dar más pena decirle, mira, fíjate que, últimamente, te hables bien feo, es un poquito más difícil, bañémonos, bañémonos, pero tal vez en una relación, ya tiene que haber cierta madurez, como para, no se lo vas a decir así random, pero, mira, te quiero invitar a cenar, quiero hablarte de algo que me preocupa, o sea, yo sí creo que la comunicación es clave, yo prefiero mil veces, que mi pareja se siente conmigo, y me diga, mira, te quiero decir algo que me tiene preocupado, últimamente, no me siento, no me estoy sintiendo tan atraído por ti, me va a oler, voy a llorar, y voy a sentir que me está matando, pero tal vez me gustaría más eso, y yo decir, ¿por qué? Quiero entender por qué, es que, ¿sabes qué? Llevas dos años que no me pones atención, solo estás con nuestros hijos, yo soy un ser a la izquierda, no te importa, no te importa nada mío, no hemos ido a dates últimamente, porque si yo sé la razón, tal vez hay algo que yo pueda hacer para corregir eso, y volver a, y que él otra vez se sienta atraído a mí, igual al revés, si yo le digo al mirada, es que últimamente no te cuidas, o sea, estás, qué pena, pero has ganado un montón de peso, no sos lindo conmigo, no te lavas ni los dientes, o sea, si yo tengo la confianza de decírselo, tal vez él pueda hacer algo para resolverlo, pero si él no lo sabe, yo no lo sé, que puedes arreglarlo. Un problema que no se habla, también es un problema que nunca se va a resolver. Ajá, o sea, es un problema que nunca se va a resolver, y créeme que cuando uno se vuelve viejo, obviamente, uno de mujeres se vuelve menos atractiva, los hombres tardan más, los hombres creo que mientras crecen, se vuelven un poco más atractivos, y hasta después es que pasan a ser dependientes, esa etapa para la mujer creo que debe ser un poco difícil, ¿verdad? Y creo que ahí juega un rol muy importante, estar con alguien que no te escogió solo por tu físico, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy en día, hay chavos que son mucho más guapas que yo, que tal vez, tienen mucho mejor cuerpo, que tal vez sean mucho más lindas. Y siga yo. Sí. No. No te estés bien guapa. No, pero yo creo, ¿sabes? Yo siempre va a ver, hasta la modelo más linda, hay alguien más linda. Siempre, sí, sí, siempre hay alguien mejor, pero tienes que pensar que la persona que te está eligiendo, te está eligiendo por algo más, porque tú le vas a dar algo, y lo llenas de una forma que nadie más lo llena, y eso es lo que lo va a hacer, no ser infiel, pero al final, porque dice, yo no voy a poner en riesgo mi relación, por esta chava que es guapísima, que es un 10 de 10, que poche, que va a ser increíble, si hago algo con ella, pero arriesgo lo otro, que no lo voy a conseguir en ningún lado. Entonces, también partiendo de la esencia que te escogió por la razón correcta, créeme que si se lo hablas, va a querer encontrar la forma de luchar por eso, pues, porque si no, este tipo solo le hubiera sido infiel y se hubiera ido por otro lado, por algo sigue ahí, algo lo tiene ahí, que algo por algo no le atraiga, hay que entender por qué, bueno, también yo me pongo bien perversa, y tú medio lo mencionaste por ahí, pero si podría ser que el rato y él ya tenga algo con alguien más, puede ser, y que él ya esté satisfaciendo esa necesidad por otro lado, y que por eso, porque de verdad, yo siento que eso sí pasa, no sé si a ti en algún momento de la vida te pasó, pero sí siento que como que puede ser muchas veces que cuando una de las parejas ya no quiere tener nada íntimo, es porque el rato y esa parte ya, ya la llenó, ya la está llenando con alguien más, solo estás en tu casa, o sea, para mí, esa como que puede ser una red flag, ¿no? Esa puede ser una red flag, y hasta se lo tiene que decir, mira, yo la verdad es que siento que hasta estás con alguien más, porque no puede ser que seas un hombre de 48 y que no quieras tener relaciones, eso no hace sentido, más siendo hombre, o sea, no, no, no me hace sentido, y teniendo, y además que, o sea, también pueden ser muchas otras cosas, puede ser que la persona esté deprimida, puede ser que tenga problemas de ansiedad, pero entonces lo tenés que resolver, tenés que ver el por qué, o sea, tú de chava tenés que llegar al, y nosotros somos buenas para eso, o sea, tenés que tratar de entender de dónde viene, o sea, hay un motivo, pues, de por qué se siente así, y lo que digo, es lo que tú decís, yo sé que es de dos, pero el hombre nunca va a ser el que va a buscar la forma de resolverlo, eso, a ley, o sea, eso es así, sentís tú, es que sabes que, somos las mujeres las que identificamos los problemas, sí, es la verdad que, estoy de acuerdo, o sea, no siento que es como debería de ser, pero así es, pero siento que las mujeres, sí es cierto que estamos más conectadas con nuestro sentir, sí, y que cuando hay problemas, y el otro día estaba escuchando justamente a unos, no sé si son terapeutas o investigadores de parejas, que dicen que el 80% de los problemas, los mencionan las mujeres, ajá, es que sí, es que la mujer lo dice, también lo comunicamos, los hombres muchas veces ni como que saben qué onda, y también si lo saben, también no muy lo comunican, no lo comunican, en cambio nosotros es lo que somos, ajá, es que las mujeres, date cuenta, tú, a mí me pasa hasta mi relación ahorita, estoy con algo mal, mal en mi trabajo, en mi carrera, o con él mismo, y yo voy y lo digo, mira, estoy sintiendo esto, fíjate que esto me pasó, fíjate, y hay veces que yo con cuchara le tengo que sacar si algo va mal en su vida, en su trabajo, pasó algo con un amigo, o incluso con uno mismo, o sea, yo tengo que ver cómo lo saco, porque el hombre es muy como, no, o sea, yo lo tengo bajo control, o sea, no es por mal, pero pensemos en cavernícolas, también así ha sido como, nos han educado, así nos han educado, como el hombre, no, tú tenías que fingir que está bien, y el hombre tiene que estar bien, y si hay problemas, ignorarlos, ajá, ignorarlo, y no, o sea, como así, de que ahora tú vas a, no hombre, no, acepta el fuerte, y la mujer no, la mujer lo dice todo, es como, ay, a tu mejor amiga, aunque sea, pero estás acostumbrada a decirlo, entonces yo creo que sí, en rol de mujer de pareja, aunque sí, estoy de acuerdo, no debería ser así, el hombre debería ni decir, fíjate que últimamente no me estoy sintiendo atraída, no va a pasar, entonces sabelo, que en tu relación, lo más probable, muy casos, muy particulares, es que el hombre nunca va a decir si algo está bien, porque él tiene mentalidad de tengo que resolver, o sea, yo soy hombre, yo tengo que resolver, cavernícolas, hombre que resuelve, hombre que resuelve, o sea, hombre no trae problemas, entonces, si tú ves que algo no está bien, si tú sentís, pero desde que lo sentís, no esperes 15 años para decirle, mira, hay un problema, no esperes 7 meses a decirle, por qué no hemos tenido relaciones, o sea, si tú empezás a sentir que hay un problema, traté, medio lo rechazó, vi que no quiso, algo está mal con él, o sea, ¿sabes qué? voy a hacer una cena bonita, lo voy a invitar a comer, le voy a cocinar a la boca, y voy a tratar de hablarlo, hablarlo bien, mira, contame, ¿qué te pasa? ¿te has sentido un poco raro? siento que no sos tú, o sea, últimamente, no sé qué pasa, no, es que fíjate que no quiero, no sé qué, busca otra forma, o sea, busca otra forma de entrar y sacárselo, porque, ¿pero por qué? porque si es algo que a ti te, que si es algo que a ti te importa, entonces, veamos cómo lo resolvemos, y luego creo que pasa eso de, ya lo preguntaste tantas veces, ya lo comunicaste tantas veces, que luego también llega el punto donde, ah, bueno, o sea, si tú tampoco estás mostrando interés, no vas a martirizarte, pues ya trataste, y no, no funciona, ¿no? Pero sí creo que como, como chava, o sea, muchas, nosotros tenemos un don, de verdad, de intuición, de inteligencia, de saber leer a la otra gente, en una relación, sí, tú tienes que ser paso número uno, sé egoísta con lo que tú quieres, con lo que tú sos, con la pareja que tú estás buscando, porque quien decidas que está a tu lado, es vital para tu felicidad, pero una vez tú tomas esa decisión, y decís, le voy a entregar a esta persona mi vida, y como que mi relación, y todo, también no vas a ser egoísta, decir, yo me enfoco en mí, y él me pela, o sea, que esté ahí feliz, no, o sea, trata, tú, tú quieres hacer su vida mejor, así como él va a querer hacer la tuya mejor, y si no está funcionando, háblalo, y si no funciona, corten, y mejor, siga cada quien por su lado, porque no te vas a martirizar, en estar en una relación, si sentís que no, en donde ya no te sentís querida, ajá, sí, o sea, sí, no, ¿crees tú que ella es mala por sugerir, abrir el matrimonio? Yo, la verdad, no juzgo las relaciones, porque yo creo que cada quien tiene que buscar, que funciona para uno, verá, yo tal vez te digo, a mí no me funcionaría, porque capaz yo digo, puchicas, abro esa puerta, se para enamorando a alguien más, y me voy a quedar ahí muriendo, tal vez para mí no es algo, y yo, tal vez no es algo que yo dijera, me interesaría probar con otro chavo, tal vez no es algo que a mí me llame la atención, pero yo, como te digo, soy muy de la idea que cada quien sabe, que le funciona, entonces, yo soy cero de juzgar, hasta las cosas más locas de, fíjate, yo sé a veces que me dicen, ay no, fíjate que no está funcionando, y probamos esto, y ahora estamos felices, y yo digo, puchica, nunca lo hubiera probado, pero les funcionó, entonces, yo sí soy de la idea, que si es algo que le nació a ella, y dijo, capaz esto me va a ayudar a mí, y lo quiso decir, bien por ti, o sea, qué bueno que lo dijiste, y tuviste esa conversación, fue una de las formas, que ella encontró también, como de opciones de solucionarlo, ajá, o sea, que funcione para mí, o para ti, tal vez no, pero, si a ella le funcionó, qué bueno que fue honesta con ella misma, y mínimo lo dijo, o sea, yo quiero sentir la confianza con mi pareja, que si algún día yo siento, de poder comunicar lo que siento, que quiero hacer algo, que se lo pueda decir, pues no, que me dé miedo decir, y me queda con todo, ay capaz hubiera dicho eso, y nos hubiera resuelto el problema, decir lo que sentís, o sea, siempre se honesta con lo que querés, pues, sí, qué feo no decir algo por miedo, ¿verdad? si no, y muchas viven así, en una relación, o sea, en una relación se supone que tiene que haber confianza y comunicación, ajá, entonces, no decir las cosas por miedo, a que la persona te vaya a rechazar, estaría peor, peor, o sea, yo creo que si estás con una persona, con una pareja, con la que no puedes decirle lo que querés, o lo que sentís, o cosas que vienen a tu mente, hay un problema, y muchas viven así, o sea, es como, no, yo la verdad es que no quisiera renunciar a mi trabajo ahora que soy mamá, pero me toca, y lo hace, ¿por qué? o sea, ¿por qué no puedes decirle yo no estoy de acuerdo? o sea, no, o sea, expresate, porque el problema de uno no usar su voz y quedarte callado, es que eso te lleva a la depresión, porque te lleva a no estar contenta con tu situación actual, con lo que estás haciendo, entonces, y a llevar vidas infelices, sí, y a llevar la vida que tal vez otros quieren para ti, y no la vida que tú realmente estás decidiendo, y tú estás en control de tu vida, o sea, tú tienes que hacer lo que a ti te llena, y si eso cambia, va a ir cambiando, pero tú sos la que va decidiendo, pues, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Me gusta, Steph, me gusta, a ver, yo opino también que ella no es la mala, no opino que haya sido algo malo por haberlo sugerido, de hecho, creo todo lo contrario, no sé si decirte si está bien o está mal, justamente este tema de abrir relaciones, que yo creo que es algo que suena muchísimo más ahora, sería algo que yo me atrevería a hacer, no lo sé, yo nunca lo he probado, la verdad, no sé si estaría abierta a hacerlo o no, pero la verdad es de que sí, tampoco juzgo, creo que hoy en día, si a ti te funciona, dale, de pronto y probas si no te funciona, pero lo importante eso sí, es de que ambas personas en la pareja estén de acuerdo, pero ahí sí que a todo mundo le funcionan cosas distintas, y de pronto y a ti te funciona y bueno, está bien. No, y es lo que yo te he dicho, yo he aprendido eso, o sea, yo creo que a mí lo que más me llena hoy en día es que no trato de complacer a nadie, con ni nosotros dos como pareja, ni nosotros como papás, ni yo como persona, como artista, como que digo, ah, la verdad, la vida es tan corta, y te juro que en eso inspiré la canción que viene, de un instante, y lo hablaba con mi abuelita, y me encantó, porque le dije, si hay algo que tú has aprendido, porque, ¿por qué no te da pena? a muchas señoras llegan de grandes y se quieren ver perfectas, y si voy a hacer una entrevista con ellas, que lo que diga sea correcto, mi abuelita le vale guango, o sea, no le importa, y no le importa hacer el ridículo y que se rían de ella, y me dice, mira, cuando creces, te das cuenta que a nadie le importa, o sea, uno pasa tan preocupado por, por el que dirán, por el que dirán, por cumplir con los estándares, por ser suficientemente bien a los ojos de los demás, y la verdad es que, ¿a quién le importa, bro? O sea, al final es tu vida, ¿verdad? O sea, sí, que te critican si te quieren criticar, que se rían si se quieran reír, pero al final es tu vida, es tu felicidad, pues, o sea, ¿qué importa lo que los demás van a decir? Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo con eso, que me encanta que lo habíamos hablado bastante durante el podcast, pero ahorita justo que mencionaste tu canción, que se llama, Un Instante, Un Instante, contanos un poquito más de tu canción, que ya la venía escuchando, porque ya me dio la primicia. Eso, es la primera persona que la escucha. Muchas gracias, muchas gracias, me gustó, es tan linda, pero me gustó mucho que habla de eso, ¿verdad? Que como cuando tienes 15 años, a veces uno está viviendo en eso, y te preocupas por esas cosas, y luego de repente tienes 20 años, y luego de repente tienes 25, y luego en tu caso de repente ya sos mamá, y luego como que a veces no apreciamos tanto los momentos que estamos viviendo, porque estamos pensando mucho o en el futuro, o estás pensando también en el pasado, en qué fue lo que fue, y preocupándote por qué va a ser lo que va a ser, y el momento de ahorita, se va, se va, y no lo estás disfrutando, porque estás tan preocupado pensando en tantas otras cosas, que no ves el presente, y pues quisiera preguntarte justamente más sobre eso, cómo llegaste como que a esa conclusión, qué fue lo que te fue, que te fue ir sacando como que esa canción de, hey, hay que disfrutar el presente, porque se nos va en un abrir y cerrar de ojos, mira, yo creo que como hablábamos antes de arrancar el podcast, yo también, o sea, mi peor error es que soy súper perfeccionista, que quiero todo lo mejor que puede estar, y siento que nunca está al 100, y entonces creo que cuando me di cuenta que a veces por ser así, estaba dejando de vivir el momento, o sea, estaba encima de un escenario, en vez de estármelo disfrutando, estaba pensando cómo hubiera podido hacerlo mejor, para que sonara y para conectar más, dije, o sea, la vida al final es de esos pequeños momentos, y a mí me da mucha nostalgia, la verdad, pensar lo rápido que se pasa el tiempo, ver a mi abuelita ponerte y pensar que cuando menos sienta ya no va a estar conmigo, y pensar lo que era cuando estaba conmigo, o como ahora, pues hay cosas de las que ya no le puedo hablar, tal vez, ¿verdad? Porque tal vez mentalmente está en otro estado que no era como antes, que era como mi amiga y le contaba, o ver como ir envejeciendo a tus papás, o misma tú, o sea, ir perdiendo ciertos amigos, que ya como que decís, ya cambié, ya no soy la misma de antes, ya no hago clic con esta persona, pues creo que al final la vida es de instantes, es como se llama la canción, es de ese momento que estás viviendo, es de si estás enamorada con esa persona que conociste, y fue solo el verano, que lo viví intensamente, y va a quedar en un recuerdo para siempre en mí, haya durado lo que haya durado, y creo que al final eso es la vida, o sea, es de esos pequeños momentos que si estás preocupada pensando en debería o lo hubiera hecho perfecto, o a la gran no lo pude hacer al 100 porque mi pasado me hace esta persona, o creo que no estás viviéndolo a tu máxima expresión, y ponete yo en el escenario, cuando más me la disfruto, es cuando no pienso en nada más que en lo que estoy haciendo, o sea, no me importa si la gente conectó, si no conectó, entonces estoy tan presente en el momento que hasta se me olvida qué hago y qué digo, porque solo estoy ahí, no sé cómo explicarte, es cómo estás en el momento, y creo que mientras más creces, y lo he visto de mi abuelita, y de gente que cuando hablo con ellos son viejitos, decís, a la que Kulka aprendió cómo vivir, o sea, que llegó a esa edad sabiendo cómo vivir, todos te dicen, en cada etapa de tu vida estás preocupada por algo, que si es de chiquita, que no, que quiero ser popular, que el niño, que si me gustó, que no me gustó, que si creces, a que el chavo ideal no viene, ya tengo veintipico años, no está todavía, será que voy a terminar sola, que si sos mamá, es que no estoy pudiendo hacer profesionalmente lo que quiero, y mis hijos, estás tan preocupada por otras cosas, que la vida se te va, y dejas de aprovechar esos momentos, que solo están en ese momento, y pasan demasiado rápido, y por eso es como un poema hecho canción, la verdad es que es un, ahí lo van a ver, o sea, ahorita ya lo veo la Pau, pero es un video que literal es como especie de documental, de documentar esas etapas, y esos recuerdos, que me hacen lo que soy hoy, pero que tal vez en ese momento, no pudiste apreciar tanto, ¿verdad? Sí, la verdad que eso, eso siento que es muy cierto, que como que de repente, yo me imagino que lo habrás vivido muchísimo más, ahorita que ya tenés a tu primer bebé, y que viene el segundo en camino, es el hecho que de repente lo miras, y es un bebé, y tú decís, madre, qué cansado de esta etapa de bebé, pero luego de repente ya tiene un año, de repente ya tiene dos años, yo ahorita lo siento mucho con mi sobrina, yo, o sea, mi sobrina no vive en mi país, y entonces cada vez que la veo, sí siento fuertísimo el cambio, de que antes no podía hablar, antes no podía caminar, ahora sí camina, ahora sí habla, y es así como, no, por favor, que no crezca, para el tiempo, sí, y es cierto, de verdad que tantas veces, estás preocupado en todo lo que te hace falta, en todo lo que no tenés, en todo lo que no has vivido, que no te das cuenta de lo que sí tenés ahorita, y lo que sí podéis disfrutar, y te lo juro, yo antes no sé por qué, obviamente también tenía otro estilo de vida, y tal vez era más duro y todo, pero yo te juro que yo te puedo decir, yo no me gocé mi etapa universitaria, que es una etapa bien bonita, pero porque no tenía mucho dinero en ese entonces, y también trabajaba, y llegaba cansada y todo, pero la verdad es que si veo en retrospectiva y digo, hubo tantos momentos que sí me pude haber disfrutado, y por pensar en que, ay, ya quiero que se termine la U, ay, ya quiero, lo que tú decís, de verdad nos preocupamos por tantas cosas, entonces que el momento, no te lo estás disfrutando, y ahora sí digo, no, ya señor, ya como la señora que soy, a partir de este momento, no me dejo de disfrutar un día de mi vida, porque también, damos como que por garantizado, que tenemos toda la vida por delante, y ojalá así sea, pero de verdad que, te lo juro que ahora yo no sé por qué no tan filosófica, holística, o qué pedo conmigo, pero me acabo de lastimar la rodilla, y entonces, me puse a pensar, todo el tiempo que he tenido mi rodilla, en perfecto estado, no la he sabido valorar, y en cualquier instante, verdad que, se me puede arruinar la rodilla, o me puede dar una enfermedad, de lo que sea, y no sé si, es muchísimo más común ahora, no sé si te has dado cuenta, que a las generaciones más jóvenes, también les está dando como, sí, cáncer, muy jóvenes, justo el último podcast que grabé, con Patty de Dressy, no sé si la conoces, pero Patty tuvo cáncer de piel también, o sea, yo no sé, qué es lo que me espera el día de mañana, y qué pasa si por pensar en mañana, en que yo quiero ser la influencer número uno, de Guatemala, del mundo, y así, no me estoy disfrutando este podcast, que estoy grabando ahorita contigo, cabal, y ajá, y te empezás a preocupar por cosas, que te hacen disfrutar menos de tu vida, y la vivís muy deprisa, a mí me pasó hace poco, que estaba, Tiago se puso a llorar de una siesta, entonces, me acosté con él, y lo abracé, y yo dije, madre, se me está yendo el tiempo, y tengo que entregar hoy, y después pensé, te juro que fue como tan lindo ese momento, y dije, pensé cuando él tenga más grande, ya no lo puedo abrazar, cuando yo sea la viejita, y él me esté abrazando, tuve como un forward en mi vida, de ese abrazo, y dije, a la gran, estuve a punto de no estar presente, presente, ajá, por todo lo que tengo que hacer, como que dije, oh, me está quitando tiempo, ya sabes, y es que también la vida es de perspectivas, ¿verdad? Es de cómo, deseas ver ese momento, o sea, o lo decidís ver así como que, ahí este niño, me está quitando el tiempo, ahorita que quiero estar haciendo algo más, o lo puedes decidir ver así como, bueno, qué bueno que puedo disfrutar de este momento. y a mí me pasa que a veces veo, ponete, la vez pasaba bien Instagram, que habló un video de, de que llegó el esposo, hola, ¿cómo estás? Y ahí, hola, sí, y se paró a saludarlo y tal, y ella después decía, si hubiera sabido que era la última vez que él iba a ver, lo hubiera recibido muy diferente, porque parece que se murió después, y eso le pasó a una amiga, y se murió corriendo una carrera, y literalmente su última vez fue esa que le dijo adiós, y ella como que adiós, o sea, como que ni me desperté, es como que de verdad, yo sé que es un poco drástico, pero es que puede pasar, es que no sabes, entonces yo digo, sí, es muy cliché, eso de vivir cada momento, como si fuera el último, qué aburrido, pero es verdad, o sea, al final lo que decís es, creo que uno se lo disfruta más, si de verdad sentís, le voy a sacar el jugo a esta conversación, le voy a sacar el jugo a este, ahora que estuve aquí con la Pau, era como que siempre ver, qué le puedes sacar a lo que estás viviendo, estoy completamente de acuerdo, pero, nos vamos a ir ya cerrando, con una última pregunta, que espero yo, que no nos explayemos, porque, somos peromiranos, encanta la filosofada, ya veo, no, 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 y además somos replaticadores las dos, pero bueno, esperamos de que esta vez, no nos explayemos tanto, salvo que sea necesario, si es necesario, esperen una hora más, entonces, quiero hacerte una última pregunta, para ir cerrando el podcast, ok, ¿cuál crees tú que es la cal, voy a aprender a leer primero, ¿cuál es la cualidad que consideras más importante en una persona? wow, me encanta, mira, yo creo que, primero su actitud, la verdad, o sea, su positivismo, la forma en la que, como te digo, se enfrenta a las cosas de su vida, yo sí creo que eso es lo más importante, porque eso va a determinar, si sos una persona de luz positiva, que irradia energía a la gente que está a tu alrededor, o si sos una persona que drena, yo creo que nadie quiere estar alrededor de una persona que drena energía, porque también te drena a ti, porque te drena a ti, así sea tu mejor amigo, así sea tu hijo, o sea, como que al final, con tu hijo, no, uno va a estar ahí todo el tiempo, pero yo creo que, quieres estar alrededor de alguien que te va a sentir mejor, y en lo que vayas creciendo en la vida, uno elige qué persona quiere tener a la par, y creo que, al final no importa tu éxito, no importa cuánto dinero hiciste, no importa qué tan profesionalmente llegaste, sino importa qué tanto impactaste tu vida, y la de la gente que estuvo alrededor tuyo, y eso va a ser dependiendo de tu actitud, o sea, de qué persona eras, entonces yo creo que, me encanta estar rodeada de gente que, me irradie buena energía, y que sé que, a pesar de tener momentos difíciles, siempre le va a poner una buena actitud, y creo que eso, de ahí viene todo, de ahí parte que sea una persona feliz, que sea una persona auténtica, y creo que eso es lo que te va a llevar a ser feliz, entonces creo que sí, que sea una persona con actitud, positiva, con actitud agradecida, que viva la vida así, estoy de acuerdo contigo, porque al final del día, todos vamos a tener momentos difíciles, y momentos de mucho éxito, pero también, cómo vas a actuar, en esos momentos difíciles, dependerá de tu actitud, así que, yo también creo que, la cualidad que considero importante, en una persona, sí creo que es la actitud, la verdad que me encantó, 100%, es de lo que venimos hablando, todo el podcast, al final del día, de la vida, no es las cosas que nos pasan, sino cómo decidimos verlas, cómo decidimos afrontarlas, porque incluso, hasta de las cosas malas, puedes verle el aprendizaje, y agradecerlo, porque a lo mejor, si no hubieses pasado, por ese momento difícil, no hubieras obtenido, esa gran lección, pero creo que al final, aunque no lo puedas ver, va a dar un punto, donde tú miras para atrás, y es eso que dicen, viendo hacia atrás, conectas los puntos, y yo creo que todo, te pasa por una razón, y creo que tienes que aprender, a confiar, de por qué llega algo, en un momento en tu vida, yo sí soy fiel creyente, que Dios lo pone, en el momento que lo tiene que poner, y a veces, hay cosas difíciles, que te va a tocar vivir, pero si tú aprendes a soltar, y decir, ok, esto no dependía de mí, pasó, cómo lo puedo enfrentar, y aprender de esto, y salir de aquí mejor, sacudirme las rodillas, actitud de herrera, y seguir para adelante, eso te va a abrir muchas puertas, pues porque, cada día vas a ser mejor, vas a ser una mejor persona, y siempre vas a ser feliz, porque tú escoges, como tú decís, no escoges las acciones, pero sí escoges, cómo reaccionar, ante lo que te pase, y creo que, qué lindo que te vean así, o sea, la gente va a querer estar cerca de tú, si sos una persona así. Steph, te voy a decir algo, me gusta tu actitud, me encanta, vamos, bueno, entonces, ya platicamos un poquito, de la canción, que acabas de sacar, y también, esta nueva canción, que se viene, yo ya lo escuché, está muy linda, y creo que sí, te deja como ese mensajito, de mantengámonos presentes, en el momento presente, porque luego, la verdad que dejas de disfrutar la vida, por preocuparte por tantas cosas, que a lo mejor no son tan importantes, ¿cuándo sale tu nueva canción? Sale el 16 de mayo, que lo quería lanzar en mayo, porque siento que es, el mes también, de la mamá, y al final, estando embarazada, pues el video, te culmina, yo de chiquita, yo embarazada, yo con mi abuelita, sale ahorita, la verdad es que, como les digo, es un video, que le metimos mucho amor, me metí en toda la parte, la producción, la dirección, lo hicimos con un equipo de gente, que tiene una actitud, muy apasionada, y muy linda, de verdad, creo que somos un equipo chiquito, pero un equipo, que le mete mucho corazón, a lo que hace, y creo que por eso, pues al final, les va a gustar, va a ser algo bien especial, que sin duda alguna, los va a hacer regresar, a esos momentos, perfectos en su vida, para apreciarlos, para agradecerlos, y para decirle a esa gente, que ha estado contigo, gracias, pues gracias por estar, y por vivir a mi lado, pues cada etapa, ay, qué lindo, me encanta, cómo te encuentran, en las distintas redes sociales, también lo vamos a estar poniendo, aquí abajo en la descripción, pero no está de más, por supuesto que sí, mucha, si les gustó, todo lo que platicamos, si quieren ir a oír más de mi música, me encuentran en todas las redes sociales, como Celaya Steph, con ZY, PH al final, y en todas las plataformas, estoy como Celaya, ahí hay diferentes canciones, de verdad, que le escribo más que todo el amor, porque como han visto, pues he tenido una relación amorosa, una relación amorosa, que no es fingida, de verdad, que gracias a Dios, si me ha ido bien en el amor, no es solo por las canciones, no es por las canciones, nada más, y si un par de canciones, que aunque son de corazón roto, de momentos difíciles, que me ha tocado vivir, que tal vez a ustedes les ha tocado vivir, siempre tienen un mensaje, como al final, positivo de decir, tú decidís con qué actitud lo enfrentas, o sea, si vas mal en la vida, tú puedes decidir salirte ahí, o puedes decidir mejorarlo, al final, tú manejas tu propio barco, entonces lo importante es saber, que depende de ti, pues depende de ti, tu felicidad, y lo que tú hagas, me gusta Steph, bueno, entonces aquí les vamos a dejar, las redes sociales, de mi queridísima Stephanie, Celaya, no me queda nada más, que decirte a ti, que has escuchado, o visto este podcast, en donde sea que estés, que muchísimas gracias, por llegar a este, hasta este punto, quiero mandarte un besote, y un abrazote, muchísimas gracias, por estar acá, y nos veremos, en un próximo episodio, hasta la próxima, Adiós, gracias, ¡Suscríbete!